¡Bien! 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 Pensaba yo en estos tiempos de incomprensiones y desenganos y en tantas buenas razones para soñar sin desfallecer y pensaba cuando salía de la inocencia de aquellos años los primeros amores que al recordar vuelven a nacer y recuerdo en mi memoria aquellos tiempos de cariño ella era un amistoso que daba clase en la escuela le gustaba el español y aunque lo hablaba poquito tenía esos ojos bonitos que hablaba muy bien por ella carito me habla en inglés, que bonito se debe carito me habla en inglés, que me dice yo no sé carito me habla en inglés, que bonito se debe carito me habla en inglés, que me dice yo no sé carito me habla en inglés, que me dice yo no sé carito me habla en inglés, que bonito se debe carito me habla en inglés, que bonito se debe carito me habla en inglés, que me dice yo no sé carito me habla en inglés, que me dice yo no sé carito me habla en inglés, que bonito se debe carito me habla en inglés, que bonito se debe